Ya estaba comprada Como ustedes ganarán, dejemos que Chile tire la moneda Perfecto, chilenito, ¿cuál elegís? Caras Y salió cara, Brasil decide quién pierde Ellos pierden Ustedes pierden, ¿viste? Te chuta ya Entonces vos perdés y vos ganás Oh, pero te estás diciendo que vamos a perder ¿Vamos a perder? ¿Vas a perder? Ah, 500, 700,000 Listo, comencemos Un minutillo y aún nos saca una tarjetiña Tenés razón Ahí voy No, pero ¿qué pasó? Señor Matite, aprovechemos eso Pensaba en Títere Matite lo entierran Pican mucho las peloteñas ¿Una pelota? Sí, y un poquillo de penis Títere ¿A qué hizo? Títere es un muñeco Maneco, no sé qué hizo Por la puta que me parió Escuchame ahí Pelotudo, dejate de atacar que le pueda salir un gol Él me pica mucho, Goku ¿Vas a salir de bastante tímido, rey? Ya lo digo, me entendí ¿Para que absuérdate tus c...